Bueno, esto es bastante básico. Si usted quiere hacer negocios en un país, usted tiene que cumplir las leyes de ese país. Y en Puerto Rico hay una de las formas más conocidas, y es harto conocido, que profesionales y el comercio en general trata de evitar que tú le pagues por método electrónico para poder ahorrarse el IBU o para poder evadir las contribuciones sobre ingresos. Y usted va a decir, no, esa no es la intención, es que no queremos pagar los costos de una TH, y ese proyecto es para que el Banco X haga más dinero, para que la Red Y haga más dinero. Chévere, eso es un argumento válido. Pero la verdad es que en la jurisdicción estatal todos los estados tienen derecho a establecer sus reglas para tú participar de ese comercio. Y ahora, cuando se puso la ley que decía, ah, que el médico, el abogado, el ingeniero, el psicólogo, tenía que aceptar cash y otro método de pago, muchos primero pusieron, ah, pues dame, págame un cheque de gerente. Y un cheque de gerente vale 10 dólares, o un money order que vale 5 dólares, o dependiendo de usted vaya si va el correo un poquito menos. Bueno, en fin, se pasaron de listos otra vez para seguir evadiendo contribuciones. Porque esa es la verdad. ¿Por qué yo digo que es para eso? Bueno, porque si fuera por el costo que les representa al comerciante, al profesional, la máquina y la transacción, eso usted lo deduce la planilla de contribución sobre ingresos, no venga con esa tontegerería a mí. Así que póngase para ayudar al comerciante y para ayudar al consumidor. Mira qué fácil que podamos pagar con el método que nosotros escojamos, como ahora está proponiendo Luis Daniel Rivera Filomeno. De acuerdo con el proyecto. Adelante, Ricardo, con los deportes.